qué tal amigos de casas a tu alcance jalapas sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo les saluda su amigo andrés garcía el día de hoy les voy a mostrar una casa que está en la colonia higueras para ser exactos a sólo 5 minutos de plaza cristal acompáñenme a conocerla esta casa la tenemos a la venta por un precio de 840 mil pesos de inicio vamos a encontrar una cochera techada para un auto en la cual encontramos una reja de acero forma la cochera es bastante amplia y cabe perfectamente un coche o camioneta siguiendo con el recorrido vamos a encontrar la sala la sala es de buen espacio cabe perfectamente nuestros muebles de igual forma encontraremos el área de comedor en la cocina vamos a encontrar una barra que podemos ocupar para desayunar la segunda barra es donde va nuestra tarja para lavar nuestros trastes cuenta con sus cajoneras en madera tal y como se aprecia en la imagen un espacio donde irá la estufa y de igual forma donde va colocado el refrigerador en el área del comedor cabe perfectamente un comedor de seis y diez a continuación vamos a encontrar el baño completo el cual constará de su taza de baño lavabo y como se puede apreciar en la imagen ya está forrado continuando con el recorrido vamos a encontrar la recámara la recámara es bastante amplia cabe perfectamente una recámara matrimonial o dos individuales cuentan con un espacio para clóset el cual no va incluido siguiendo con el recorrido ahora mostraremos la segunda recámara esta recámara es un poquito más grande que la anterior ya que se puede considerar como la recámara principal esta recámara de igual forma cuenta con el espacio para el closet el cual no va incluido toda la madera aplicada en esta casa es de pino color chocolate la iluminación es led a continuación vamos a conocer el área de lavado y un pequeño jardín anímate a conocer esta casa puedes agendar una cita al 22 81 0608 57 y con gusto te atenderemos por mi parte este vídeo ha llegado a su final no sin antes recordarte que puedes dejar tu comentario darle me gusta compartir con un amigo para que nosotros sigamos creando más contenido nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y recuerda que si encuentro casa bye